Bueno, primero que nada, felicitar a Lógaro Andorra por su curso de victoria. Ha estado mejores que nosotros en el programa fin de partido y simplemente felicitarme. Bueno, hoy nos ha costado un poquito entrar en el partido en cuanto a nuestro ataque. Nuestra defensa también fue un poco débil al principio, lo que hizo que ellos estuvieran con confianza. Tenemos que cambiar algunas situaciones defensivas para poder otra vez a entrar en partido. Eso nos hizo estar un poco mejor atrás, lo que nos, como consecuencia, nos hizo estar mejor adelante. Nos volvemos a ir en el inicio del tercer cuarto, con las dos primeras cuantas que hacemos, que son cuatro tiros libres. Así que se vuelvan a ir ellos un poco en el marcador, se acaban yendo bien, volvemos a recuperarnos. Nos ponemos uno arriba y en los últimos minutos y medio, tres minutos, no lo podemos acabar haciendo así. Como un parcial que no ha sido de 3-0, porque estaban 76-74, ha sido un parcial de 3-0 en dos minutos y medio. ¿Qué no estaría los otros? ¿Tantas? Sí, es mi gusto. ¿Qué ha pasado que les ha visto el doctor Bipo y yo en el momento? Bueno, pues, ya ha pasado que les hemos dejado jugar muy fácil en las situaciones que fiquen el rol. No hemos estado agresivos, parando el dado, como queríamos pararlo, principalmente con Starks y Kudelo. Ellos son jugadores, atacando esas situaciones más de estar hundidos más que de estar agresivos. Y, bueno, ya, pues, al final, con el partido, falta un minuto, con el partido prácticamente sentenciado, pues, han anotado un triple. Y creo que ha sido, no sé por la cara que ha sido, como que ahí ya es más, ha sido un rol de dos años. Como que ahí ya estaban ya un poco a sus anchas y nosotros, pues, bajando los plazos. Y con el desconocimiento de que cada punto cuenta. Y no lo hemos tenido claro. A última parte, cuando se han colocado uno arriba, ¿vería que podían ganar el partido? ¿Varía que la dinámica era favorable a su equipo? Sí, totalmente. Totalmente. Por eso digo que llegamos a ese punto en el que les pusimos el miedo en el cuerpo después de ir ganando de 14. Creo que ha sido, al máximo, estoy seguro, pero no está por ahí. Sí, sí. Y es verdad, pues, bueno, pues, hemos desaparecido tanto en el ataque como en la defensa. Creo que ha sido 73-74, pero creo que estaba, no sé si llega a ese punto o no estoy seguro, pero hemos desaparecido. Y 90 puntos. ¿Apunde más? ¿No? Gracias. Gracias. Bien, escucha la rueda de prensa del técnico del Moral de Andorra, Nacho Bezcano. Nacho, una bala de su del partido. Bueno, antes de nada, darle alguna... Yo voy a decir a mi equipo, pero yo creo que a todo el club, por esta primera victoria, muy trabajada, muy sufrida. Y tras un año y pico de pico y pala, yo creo que nos merecíamos esta alegría. Entonces, enhorabuena tanto a mis jugadores, mi cuerpo técnico, directiva, la gente de oficinas, todo el club, que trabajamos muy duro para ver un espectáculo aquí. Y también gracias a la afición, que hoy seguro que se la pasa muy bien y que nos ha ayudado mucho. Entonces, enhorabuena a todos. Creo que hemos hecho un partido muy serio desde el principio, con pocas pérdidas de balón, que es para mí la clave. El otro día hicimos buenos porcentajes de tiro, pero muchas pérdidas de balón y eso te condena. Y ya llevamos dos partidos así. Y hoy hemos tenido mucho más cuidado de no perder el balón. Hemos cuidado ciertos detalles que nos han ayudado a llevar el partido mejor y a mover el balón bien, a llevar el balón donde queríamos. Y luego, pues hay días que estás más acertado menos, pero hay que conseguir tirar cada vez que tienes el balón, tirar a ganasta. Y hoy lo hemos logrado muchas veces. Ellos son un equipo muy serio, muy sólido, que aprietan, que no dan un balón por perdido, que siempre vuelven y hoy han vuelto. Pero hemos seguido siendo sólidos, no hemos perdido la cara al partido, no hemos tenido ningún bajón anímico. Y al final, bueno, pues nos hemos llevado el partido de forma merecida. ¿Fegundas? Al momento de hablar del partido, Nacho, ha sido cuando el Palencia se ha situado a Parla Banc en el Marca 2 y el Coral Banc han tirado al Cap Salé y ya se ha ido tratando de seguir trabajando. Sí, 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 esa ha sido la clave, ¿no? Porque siempre vamos a tener parciales a favor y parciales en contra. Y cuando tienes un parcial en contra no te puedes venir abajo, ¿no? Siempre hay que volver. El otro día nos costó mucho y nos costó el partido y hoy hemos estado más sólidos ahí. También hemos estado a nivel físico mejor. También es cierto que Palencia nos ha tenido un partido durísimo el otro día, un viaje y otro partido. Y quizás también lo han podido notar, seguro. Pero vuelvo otra vez. A nivel mental hemos estado mucho mejor y es el camino a seguir, ¿no? El intentar siempre dar lo mejor que tengamos. Ya dije en la previa que estaba contento con el equipo, con la cara que estábamos dando, con lo que estoy viendo en el día a día, con lo que veo en los partidos. A pesar de haber perdido, el equipo dio la cara el otro día y hoy hemos dado un paso adelante más. Bueno, es que necesitábamos ganar, ¿no? Todos los equipos necesitan ganar para coger confianza, para creer en lo que estás haciendo, para... Bueno, que el día a día sea mejor, para que las semanas sean mejores, ¿no? Todo el mundo quiere ganar y cuando no ganas, pues no tienes el mismo ánimo que cuando ganas, ¿no? Entonces yo creo que nos merecíamos una alegría por todo lo que estábamos viviendo, el trabajo que estábamos haciendo y efectivamente es mejor aprender ganando que perdiendo. ¿Qué puede representar para todo el mundo esta primera victoria? Bueno, te hablo para mí, quizás para el equipo, para los que estuvieron el año pasado. Tendrás que preguntar a los demás, a la directiva y demás. Pero para nosotros, primero, es un alivio porque nos estaba costando mucho, porque hemos tenido la pretemporada muy dura. Una dosis de confianza en lo que estamos haciendo, en el equipo que hemos hecho. Y bueno, ya creo que después de año y pico aquí, yo quería ganar en ACB y lo hemos conseguido. Sí, sí, desde luego. Siempre es importante que no depender de los menos jugadores posibles y que todo el mundo participe. Eso va a ayudar sin duda a que el equipo, todos defiendan más, todos estén más implicados en el rebote, todos trabajen para otros. Nosotros presumimos de ser un equipo altruista. Lo fuimos la temporada pasada y es algo que queremos lograr. Es una de nuestras máximas para este año, uno de nuestros objetivos, que es seguir siendo ese equipo altruista. Y bueno, hoy lo hemos sido. Bueno, está claro, jugar en casa, ya os lo he dicho, ¿no? Nosotros aquí, cuando esto está con ambientazo, lo notamos, disfrutamos, los jugadores se lo pasan en grande. Creo que se ve siempre un buen espectáculo y habrá días que ganemos y días que perdamos. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia, pero yo tengo la sensación de que este equipo va a dar la cara siempre. Hay días que igual pierdes de 20 o de 30. Puede pasar, estás jugando en la mejor liga del mundo, ¿no? Quitando la NBA. Entonces, hay equipazos, hay días buenos, días malos, pero el equipo, yo pongo la mano en el fuego de que va a dar la cara siempre. Y bueno, pues cuando das la cara, poco más hay que pedir, ¿no? Yo creo que, o espero que la comunión que hubo la temporada pasada con el equipo siga esta temporada. Hoy ha sido una gozada jugar aquí y le debemos parte del triunfo también a la afición. Somos uno con la afición, ¿no? Somos uno y somos mejores. ¿Me preguntes? ¿No? Gracias. Vale, gracias. Gracias. Gracias.